Conmigo el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. Ministro, bueno, lo primero, me está diciendo un crecimiento que vamos a proyectar 5.6 para este año. Gracias Fernando, gracias por invitarme a tu programa y gracias a los televidentes por permitirme entrar hoy en día en sus hogares. Sí, mira, el MEF revisó hace ya, la semana pasada si no me equivoco, las proyecciones de crecimiento económico para el año 2016. Y estamos proyectando que para este año la economía va a crecer un 5.6%, en línea con la proyección que ha dado el Banco Mundial para Panamá. Las otras proyecciones son, el Fondo Monetario está proyectando un crecimiento del 5.2% y la Cepal de un crecimiento del 5.4%. Sin embargo, nosotros somos más optimistas en línea con el Banco Mundial. Estamos viendo un aceleramiento del crecimiento económico, particularmente a partir del segundo trimestre del año. ¿En qué rubro principalmente? Bueno, mira, primero que nada, los rubros de energía y electricidad están creciendo rápidamente. Hay una cantidad importante de inversiones públicas que están ejecutando a muy buen ritmo. Hemos visto un repunte en el área turística, el aeropuerto de Tucumán tuvo un récord de pasajeros, en la cantidad de pasajeras transitados en el mes de julio y agosto. Y en general, estamos viendo un repunte también, por ejemplo, en el sector de comercio al pormenor, que también eso se está reflejando en un aumento importante en la recaudación de ITV de meses, que este año, hasta el mes de septiembre, estamos significativamente por encima con relación al año pasado. Todo eso, sin lugar a dudas, con unos imponderables, para llamarlos de alguna forma, que fueron tanto los Panama Papers como el caso Wackett, que obviamente se convirtieron en un freno para el propio dinamismo y el propio crecimiento de la economía. Mira, en ambos casos, primero hay que reconocer que el caso Wackett y el caso de los Panama Papers le han hecho un daño reputacional a la República de Panamá, y yo lo he hecho en múltiples ocasiones. Producto de que nos han etiquetado a todos los panameños de que aquí hay trampa. Primero, quiero decirle a los televidentes que eso es falso. Panamá, desde el 1 de julio del año 2014, ha estado trabajando muy arduamente, en conjunto con el sector privado, para mejorar todas las leyes que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Tanto así, que en febrero de este año, el Grupo Acción Financiera, que nos había incluido en la lista gris en el año 2014, sacó a Panamá de dicha lista. La canciller Merkel, recientemente, le dio un espaldarazo a Panamá en sus esfuerzos que hemos estado llevando a cabo para mejorar la transparencia del sector financiero. Se han estado persiguiendo por parte del Ministerio Público, se han llevado a cabo 166 investigaciones del lavado de dinero entre el año 2015 y 2016, que ha resultado en 66 imputados, casos imputados. Las distintas intendencias y mecanismos de fiscalización o de supervisión de los entes financieros han impuesto multas hasta el mes de agosto, entre el año 2015 y 2016, por 3,5 millones de valuados a entidades reguladas por el no cumplimiento de las leyes del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. O sea, se está haciendo un trabajo importante, con miras a asegurar que Panamá cumple con los más altos estándares y que nuestro centro financiero no es utilizado por el crimen organizado para cometer fechorías. Y en ese camino vamos a seguir, porque Panamá tiene una enorme ventaja comparativa y no podemos permitir que en el mundo se tenga una percepción de que Panamá es un país donde hay trampa, en donde no hay trampa, y las autoridades estamos comprometidas con asegurarnos de que efectivamente aquí se combata el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ¿Está el sistema bancario temeroso? Es decir, ¿se siente intranquilo con todo lo que está pasando? No, mira, el sistema bancario ha sido uno de los grandes pilares que nos ha estado apoyando de frente, desde un principio, para asegurarnos de que Panamá contamos con el estándar internacional y que aquí se cumplen las leyes para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Mi principal aliado en esta lucha ha sido la asociación bancaria de Panamá. Hay discusiones que son ineludibles y una de ellas es el de la Caja del Seguro Social, una reforma que más temprano que tarde nos va a tocar y es un diálogo que, para que se dé, tiene que haber una especie de armonía y de tranquilidad por parte de todos los actores que en un momento se van a sentar en una mesa a ver qué va a ser el futuro de todos los panameños. Porque si no, pues, sálvese quien pueda. Fernando, a ver, hay una realidad. Y cuando se hizo la reforma del sistema de pensiones en el año 2005, en la amistad, son todos ríos. Esto es una patada del balón hacia adelante. No, no, bueno, se cambió el sistema y se dividió el sistema en dos pedazos. Todos aquellos que tenían menos de 35 años pasaban a un sistema nuevo en donde hay una cuenta individual, donde tú ahorras una parte de tu salario a través de la cuota obrero patronal, la cuota obrero, son una cuenta individual tuya y tú te vas a jubilar con lo que recibas de esa cuenta. Hay una pensión mínima que se garantiza en ese sistema. Y el sistema viejo, en el cual estoy yo, por ejemplo, que es un sistema en donde no entraban más cotizantes porque los menores de 35 años iban para el nuevo sistema. Al no entrar más cotizantes, lo que iba a suceder eventualmente, sucederá eventualmente, es que van a haber más jubilados, menos cotizantes y por consiguiente se va a generar un déficit de caja. O sea, no va a haber... Los ingresos van a ser menores a los ingresos de ese sistema y se va a generar un déficit de caja. La buena noticia es que los resultados de la caja de seguro social son mucho mejores de lo esperado. O sea, ayer estaba en una reunión con el director Girón y este me informó que los ingresos de la caja hasta el mes de septiembre son 400 millones de dólares mejor, casi 400 millones de dólares mejor que lo que es hasta el mes de septiembre del año 2015. Y por ingresos estás hablando de lo que se paga en forma de cuota de ahorrar o patronal. Claro. Eso es una muy buena... Es decir, no es el ahorro que se está teniendo en otros... No, es el ingreso, lo que la caja le entra. Es una buena noticia y eso es lo que nos está proyectando es que el déficit de caja que te vale hace un momento se va a estar posponiendo uno o dos años. Originalmente, en las producciones que teníamos, el déficit de caja se iniciaba en el año 18 o 19, ahora estamos pensando que eso va a estar iniciando en el año 19 o en el año 20. ¿Un déficit de más o menos cuánto? Bueno, es un déficit que sería progresivo y eventualmente llegaría a tener cifras importantes llegando a casi, por ahí, a finales de la próxima década, a cifras cercanas al 2% del Producto Interno Bruto. Y ese es un déficit que la sociedad panameña se va a tener que sentar a buscarle una solución de cómo se financia ese déficit. Y creo que todos los actores de la sociedad, llámense pensionados, jubilados, cotizantes, el sector empresario, el sector empleador, los sindicatos, nos vamos a tener que sentar a buscar una fórmula de cómo financiar ese déficit, porque las reservas, la Caja de Seguro Social hoy tiene reservas para hacerle frente parcialmente a esas obligaciones, se van a agotar a mediados o finales de la próxima década. Lo que indicas, y lo leo directamente, es que una reforma a la Caja de Seguro Social tendría que estar amarrada con una reforma fiscal. No necesariamente. Lo que sí es cierto es que hoy en día el Estado le transfiere, en el presupuesto de 2016, se le están transfiriendo 518 millones de dólares del Tesoro Nacional a la Caja, en donde la principal contribución de esos 518 son 140 millones de dólares que van al fideicumiso de IBM, que fue creado en el 2005, para apoyar el programa de IBM de la Caja. Al final, yo creo que todos los actores vamos a tener que poner una cuota de sacrificio para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones panameño. Pero para eso se requiere tener un amplio diálogo con tiempo, en donde todos puedan expresar sus puntos de vista. Eso sí, sustentado en un modelo matemático económico que nos diga cuánto es efectivamente lo que se va a requerir aportar a través de los años. ¿Crees que ya el Ecuador de un gobierno tienen el capital político para llevar a sentar a los diferentes actores a una mesa de diálogo? ¿O se perdió ese momento? No, mira, es una necesidad nacional de iniciar, como lo dijo el presidente de la República, una discusión para buscar una solución, un tema que es de Estado, no es un tema del gobierno del presidente Varela, es un tema de la sostenibilidad, las pensiones de todos los panameños. Sí, pero si tú ves, por ejemplo, el caso Torrijos o el caso Pérez Valladares, cuando hizo esas grandes reformas estructurales, se hace a principio de gobierno. Bueno, cuando ustedes fueron gobierno en el quinquenio pasado, todas las grandes reformas se hicieron en el primer año de gobierno. Es decir, donde el gobierno todavía tiene un músculo, pues tiene ese halo de que las cosas se van a hacer bien. Y, tú sabes, da una buena imagen, hay una buena intención, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez, y más con los tiempos, como se están adelantando, de que tenemos ya una campaña política que el otro año va a tener mucha incidencia, bueno, este domingo, lo que pase este domingo en el PRD obviamente va a tener mucha incidencia en lo que pase, pues eso va a provocar que, sabes, se quite ya ese halo de buena fe y todo el mundo quiera meter la cuchara con una segunda intención. Mira, la realidad es que se requiere que todos los actores que tienen interés en solucionar el problema de la Caja se sienten a buscar una solución. Y eso se tiene que dar atrás de un diálogo. Veamos el ejemplo de la última reforma a la Caja de Seguridad del año 2005 que se hace en el primer año de la Administración Torrijos. Si tú recuerdas, se presentan a la Asamblea Nacional unas reformas que son rechazadas por la sociedad, hubieron, se acuerdan, disturbios importantes. Sí, más de mil detenidos en un día. Y el presidente Torrijos tiene que retirar las reformas y llevarlas a un diálogo nacional que terminó en las reformas que tenemos hoy en día. La propuesta de la Administración del presidente Varela es al revés. Comencemos con el diálogo nacional. Pongámonos de acuerdo de cuáles van a ser las reformas. Eso sí, hay que hacerlo. No se puede hacer apurado. Hay que tener todos los insumos basados en un modelo que permita que el sistema de pensiones de todos los panameños sea sostenible en el tiempo. Y la buena noticia, nuevamente quiero reiterarlo, es que los resultados de la Caja son mucho mejores de los esperados. Muchos mejores. ¿Hay más cotizantes? No hay más cotizantes porque el sistema es cerrado. Recordamos que en el año 2005, cuando se aprobó la reforma, solamente entraban en el sistema de pensiones de beneficios definidos se quedaron los que tienen más de 35 años, no hay más pensionados. Lo que sí es cierto es que las personas están ganando mucho más dinero. Y eso, obviamente, ha aumentado también la participación de la fuerza laboral. O sea, que hay más gente trabajando. Y eso contribuye a que hayan mejores cuotas de gobierno patronales a la Caja. Y eso se está reflejando en el mejor desempeño de la Caja. Canal de Panamá, ministro. Pareciera que, si bien el canal nuevo lleva un buen ritmo de crecimiento, el canal viejo no está creciendo como lo había proyectado la propia CP. Bueno, mira, primero, la no exclusa efectivamente está teniendo una mayor demanda de la que originalmente era la esperada. Es una buena noticia para Panamá. La realidad también es que el comercio mundial está totalmente trancado. Ha venido, ha experimentado un decrecimiento este año. Sin embargo, estamos en la parte baja del ciclo económico. El Fondo Monetario continuamente ha estado rebajando las proyecciones de crecimiento mundial. Pero ya empezamos a ver luces en donde muchos países, en particular América Latina, que este año está en recesión. Y para explicarle a los televidentes qué recesión es que en vez de que el país crece, los países decrecen. ¿Qué está haciendo República Dominicana distinto a nosotros que está creciendo también? ¿Turismo? Bueno, ellos tienen un modelo de negocio, un modelo de país que se apunta en sus ventajas comparativas. Turismo es una parte importante y otra serie de ventajas que la verdad que la administración del presidente Medina lo ha hecho bastante bien. Pero, volviendo al caso panameño, el caso del canal, sí estamos viendo ya un repunte en el crecimiento del comercio mundial y eso se está reflejando en las proyecciones de aportes del canal al tesoro en su presupuesto del canal. Presupuesto valga la redundancia un aumento de 550 millones en los aportes al tesoro en el año 2016, 17, perdón. Así que, y típicamente para decirle a los televidentes el canal es conservador en sus proyecciones, ellos cumplen, no hay un solo año donde el canal no haya cumplido con los aportes al tesoro nacional siempre aportan más de lo que presupuestan. Pero, con el canal pasa, yo le llamo el dilema de la cucarachita mandinga, porque, ¿sabes? Tengo el real pero no sé en qué voy a gastármelo y inventaron esto de los PRODEC un poco para que la gente sintiese que había, que estaba recibiendo algo de los aportes del canal, pero, a largo plazo nosotros hablamos de miles de millones y hablamos de crecimiento y por ejemplo uno ve la imagen esta de la sociedad postmoderna pero a la hora de tener servicios básicos uno va a los hospitales no encuentra medicina, uno va a escuelas, bueno, maestros que tienen ocho meses sin recibir salario, ¿sabes? Es un sistema macabro donde pareciera que estuviéramos hablando de dos países muy distintos. Bueno, mira, uno, por un lado se hay que reconocer y solamente veámonos en la fotografía que teníamos al final de la administración de la presidencia Moscoso, en aquella época a la presidenta Moscoso se le recuerda por haber construido el tercer puente sobre el canal, recordemos, sin los accesos. Claro. La realidad del caso es que los gobiernos antes de la presidenta Moscoso tenían una muy baja capacidad de inversión y todas las, con cualquier ministro de economía y finanzas básicamente paga planilla. Lo que se recogía era para pagar planilla. Lo que sí es cierto es que las perspectivas de Panamá, el haber recuperado el canal de Panamá, que se hubieron hecho reformas estructurales a finales de los años 90, lograron posicionar a Panamá en ciertas industrias que hoy en día son los motores de crecimiento de nuestro país, que es el sector logístico, el sector aeronáutico, el clúster del canal, el clúster del canal, banca, servicios, y todo eso es producto de la ventaja comparativa de nuestra posición geográfica y de lo que hemos sabido hacer los panameños para poder, digamos, ofrecerles servicios conexos a esa posición geográfica. Y tenemos que seguir fortaleciendo esa oferta para más el país de acuerdo al Foro Económico Mundial que tiene el mejor sistema financiero de América Latina, número uno arrancado por el Foro Económico Mundial en el 2016, el mejor país con transporte aéreo en América Latina, los mejores puertos de América Latina, o sea, tenemos un montón de fortalezas que tenemos que proteger y seguir promoviendo, es por eso que el gobierno ha estado muy preocupado por la suerte que está corriendo Zona Libre de Colón donde efectivamente ha estado muy golpeado y contratamos una consultoría de la más importante, más prestigiosa a nivel internacional de Bain & Company, ya presentaron sus resultados y lo estamos socializando en este momento con la asociación de usuarios. Para Zona Libre. Para Zona Libre, hicimos lo mismo con el sector industrial y también lo estamos socializando con el sector industrial y vamos a tener próximamente un foro para exponerle al país los resultados y las acciones que el gobierno va a tomar puntualmente para apoyar esas dos industrias. También les adelanto que estamos también desarrollando un plan estratégico para el sector de servicios legales y financieros que es otro de los pilares históricos de crecimiento de Panamá con miras también a mejorar la competitividad de ese sector y esperemos que los resultados de ese estudio estén para mediados del próximo año en donde también estaríamos implantando modificaciones para ayudar a que ese sector siga creciendo. Pero estamos hablando de sectores que no dejan valor agregado. ¿Por qué? Porque mientras estamos en el sector servicio a una avanzada pues apabullante tienes un sector agrícola cada vez más batiéndose en retirada es decir por ejemplo se está realizando un foro sobre el sector agrícola y nosotros importaciones hemos aumentado exponencialmente versus exportaciones del sector que se han disminuido. Bueno y un sector industrial que casi está supliendo el mercado local solamente. Bueno en el caso del sector industrial como ya te lo expliqué hay oportunidades importantes y hemos estado socializando los resultados del plan estratégico o de las sugiere las recomendaciones del consultor con relación a los cambios que hay que hacer del sector industrial. En el caso del sector agropecuario si tú miras el sector agropecuario hay sectores en Parma muy competitivos y el mejor ejemplo es los productores de café de boquete que se han logrado ganar a nivel internacional pero hay otros ejemplos pero por ejemplo un sector que el Panamá era benchmarking como el Banano cada vez estamos exportando menos caja es correcto pero ya el ministerio de la presidencia el ministro alemán estaba liderando un proceso de negociación con la empresa del monte ese proceso de negociación ya culminó y muy próximamente irá el contrato ley al al gabinete para su aprobación y próximamente a la asamblea si esperamos que este tema eso va a permitir rehabilitar el área de Barú donde se estarían sembrando unas 3000 hectáreas se estaría reactivando la actividad bananera también hemos visto interés de parte de ciertos grupos en rehabilitar el puerto en el área de Puerto Armuelles es un puerto natural es un puerto natural de los mejores y estaremos también explorando esas alternativas y en el sector turismo pues ya se anunció por parte de la autoridad marítima la licitación para el puerto de cruceros que se va a llevar a cabo el próximo año todo eso es parte de la infraestructura que el gobierno para el Pacífico para el Pacífico sí que estamos llevando a cabo para potenciar los distintos sectores de la economía nacional finalmente creo que los resultados del viaje del presidente de Alemania fueron muy buenos primero el acuerdo que se cerró con Lufthansa para seguir promoviendo y aumentando la cantidad de frecuencias de la empresa de Lufthansa a Panamá desde Frankfurt así es y lo segundo el acuerdo con la empresa TUI para la visita de cruceros al área de Colón lo cual también va TUI es el mayor operador mundial de turismo a nivel internacional eso también es una excelente noticia de los resultados de la visita del presidente a Alemania bueno don Dulcidio de la Guardia gracias por estar con nosotros en el día de hoy gracias